En Facebook preguntas si el amor se acaba Que ya no te quiero, que estás olvidada Tu conciencia sabe, estás equivocada Déjame explicarte en videollamada Mi amor no tiene fin Mi amor nunca se acaba Ya está en mi corazón Y sé que en mi alma se me enchina la piel Yo siento tu presencia Recuerdo tu calor El aroma de tu esencia Y sé que en mi alma se acaba Estas más lindas que van en la nada Te pueden mentir y serás ignorada Tu conciencia sabe, estás equivocada Escucha mi amor, ya no preguntes nada Sabes que te quiero con una mirada Déjame explicarte en videollamada Mi amor no tiene fin Mi amor nunca se acaba Ya está en mi alma, ya está en mi corazón Y sé que en mi alma se me enchina la piel Yo siento tu presencia Recuerdo tu calor El aroma de tu esencia El aroma de tu esencia Mi amor no tiene tane Y sé que en mi alma se acaba Sanmata El aroma de tu esencia Gracias.